El laberinto Bueno Julio, se nos vienen los 200 programas y formas parte de los 200 programas del laberinto porque formas parte del corazón del laberinto y te molestamos simplemente para que des un concepto, una opinión, lo que vos quieras Yo quiero felicitar al laberinto por estos 200 programas Realmente siempre me sentí muy cómodo con ustedes siempre me sentí muy cómodo con toda la gente que puedo trabajar Realmente me hicieron sentir una persona al cual pude transmitir a la gente lo cual era el pensamiento mediante ustedes Así que te dedico lo mejor para el laberinto Agradezco nuestras charlas de café Agradezco tus visitas al Concijo Deliberante Y agradezco por sobre todas las cosas la parte humana la parte de compañeros, de amigos Más allá de que no estamos haciendo un reportaje Sentí más que estaba hablando con un amigo que me permitía transmitirle a la gente quién era Julio Díaz y qué función cumplía como concejal Así que agradezco enormemente a ustedes y les dedico muchísimo más, más que 200 años Fenómeno, así seguimos siempre un mandote y esa es la idea Gracias Julio, gracias Siempre hablás desde el corazón y eso vale mucho Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos A la gente A la gente ¡Suscríbete al canal!